Miles de personas marchan contra el presidente de ese país. En toda Venezuela están denunciando casos de represión. La Guardia Nacional Bolivariana impidió las concentraciones en el oeste de la capital. El oficialismo también se moviliza. Son miles de venezolanos manifestándose en los 23 estados del país y en Caracas en contra de Nicolás Maduro. En el marco de una movilización convocada por la oposición para desconocer la legitimidad de este segundo mandato presidencial que acaba de comenzar. Por otro lado, hay una marcha en apoyo al presidente y los temores tienen que ver con que ambas facciones puedan encontrarse y eso desate aún un caos mayor. De todas maneras, la situación, como ustedes ven, ya es lo suficientemente tensa. Antes de que el reloj marcara las 10 de la mañana, los venezolanos opositores salieron a las calles a concentrarse en por lo menos 9 puntos previstos en Caracas. Pero en la plaza Madariaga del Paraíso, el oeste de la capital, no fue posible. La Guardia Nacional Bolivariana, a fuerza de bombas, exigió a la gente a retirarse. Los medios hablan ya de un detenido. Ondeando banderas venezolanas vestidos de blanco, muchos, multitudes de opositores le exigen a Maduro que cese en lo que llaman la usurpación del poder y claman por un gobierno de transición y elecciones libres. Las manifestaciones incluyeron marchas y concentraciones con miles de personas en estados como Zulia, en el límite con Colombia, Mérida, Trujillo, el Ara Oeste, Aragua y también Carobobo, en el norte de ese país. En las horas que precedieron a estas manifestaciones multitudinarias hubo ya cuatro personas muertas y además en uno de los sitios se quemó una estatua de Chávez. La situación, como les mostramos, es bastante tensa y hoy un día que se señala como clave.